¡Una familia muy grande! Salma va a conocer a la familia de Ana. ¡Ana! ¡Mi hija favorita! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Tú solo tienes una hija! Esta es mi novia Salma. ¡Buenos días! Salma, este es mi hermano Tomás. ¡Hola! Y este es mi abuelo. ¡Buenos días! Este es mi padre y este es mi hermano Julio. ¡Buenos días! ¡Hola! Este es mi hermano Mario y mi hermano Javier. ¡Hola, Mario! ¡Hola, Javier! Tienes una familia muy grande. Pero yo solo tengo una hija. ¡Mamá! Perdón, ahora tengo dos hijas. ¡Bienvenida a la familia, Salma! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Abuelo! ¡Ahora! Conocer, pero... Conocer, pero... Gracias por ver el video.